Yo tenía ese apoyo fundamentalmente y sabía que si tenía que volver, todo el mundo me iba a decir, oye, Chapo, lo has intentado. Hola, soy Carlos Mangado, tengo 28 años, llevo ya tres años fuera de Pamplona, estuve dos años en Suiza y pues eso, ahora este último año estoy viviendo y trabajando en Nueva York. El puesto que ocupo dentro del estudio, que se llama CNG Partners, es Visuals e3D Designer, que en castellano sería algo así como modelador 3D y diseñador gráfico. Yo me acuerdo de esas primeras navidades que volví a casa y les dije a mis padres, joder, pues he hecho de menos muchas cosas. Mi novia nunca había estado en Pamplona y fuimos en navidades, hicimos casi un recorrido cronológico de que yo le enseñé a dónde fui al colegio y entonces, lo bueno más que tiene Pamplona es que como es pequeña, casi lo puedes enseñar todo en un día. Es una ciudad que no echas en falta demasiadas cosas desde el punto de vista de lo que sea deportivo, cultural, gastronómico, etcétera. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.